¿Por qué te hablaste tanto? ¿Por qué te viste sin avisarme? Estabas dormida, no quise molestarte Me he pasado uno de los días más aburridos de mi hijita aquí en Cerrado ¿Y por qué no saliste? ¡Ah, sí, salí! Pero me encontré a la estúpida criada esa y me golpeó ¿De quién hablas? ¿Quién te golpeó? Esa maldita gata, esa a la que trata a todo el mundo como si fuera la señorita de la casa La infeliz de María del Carmen María del Carmen te golpeó No puedo creerlo, ¿qué le hiciste? ¿Qué le dijiste? Ah, ¿ahí estás pensando que yo tuve la culpa? ¿Por qué? A ver, ¿por qué tendría yo que ser la culpable? No dije eso, solo te pregunté ¿Qué le dijiste a María del Carmen? La puse en su lugar porque la vi abrazándote ¡Sí, los vi! Cuando te fuiste, me acerqué a reclamarle ¡Pero se me vino encima como lo que es, una gata! ¡No hables así de ella! ¡Tampoco la defienda! ¡No me grites! ¡Yo hago lo que quiero y grito como quiero! ¡Cállate ya! ¡Tranquilízate! Mi tío Federico sufre un accidente y está descansando Son sus invitados, ten un poco de consideración ¿Un accidente? ¿Qué tipo de accidente? ¿Qué le pasó? Así que usted se va a hacer cargo de la exportación de nuestro licor de cacao ¿Y quién lo autorizó? Bueno, bueno, nadie me ha autorizado nada Yo pedí informes para ofrecerme ayudarlas en caso de que lo desearan ¡Claro que yo le advertí que todo lo relacionado con nuestra herencia Lo tenía yo que comentar contigo y no solamente eso, sino que tenías que dar tu aprobación Así es, porque de otra manera te acuso de despojo y te meto a la cárcel ¡Ah, sí! ¡Pues no se te va a hacer! ¡Señoritas! 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 ¡Señoritas, por favor! Por favor, no saben lo mal que me hacen sentir Y bueno, lamento que mi comentario haya sido la manzana de la discordia Si me disculpan, yo me retiro... No, 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 Fernando, Joaquín, por favor, no Usted no sale de esta casa hasta después de cenar ¿Estoy segura que Dubíjes va a preparar su delicioso chilpachor de jaiba? ¿No? A mí no me puedes mentir, Federico Tú eres un excelente jinete y tu caballo te conoce muy bien Ni te caíste ni te tiró Fue otra cosa lo que te pasó y me lo vas a decir Ay, por favor, Marcelino, ya te dije Tienes que hablarme claro, Federico Recuerda que vamos a empezar nuevamente tu campaña para presidente municipal Y es necesario que sepamos si tienes algún enemigo Tienes que decírmelo porque vamos a invertir mucho dinero y mucho tiempo y no podemos exponernos Solo vine a eso, comandante A pedirle A suplicarle que deje en paz el pasado Pero, Cristina Olvídese de una vez por todas del asunto de Diego Hernández Me sorprende su petición, Cristina ¿Por qué lo hace? ¿Qué tuvo que ver usted con eso? ¿Por qué se niega a cooperar para que se haga justicia? ¿Por qué, Cristina? No puedo decirle No puedo decirle nada Solo insisto en que me ayude Que me ayude para poder vivir en paz ¿Estás seguro de sentirte bien? Sí, Débora, me siento bien Muy bien, gracias Si Carlos Manuel te revisó, seguramente no fue nada de cuidado ¿Verdad, hijo? Te está hablando tu tía, mi amor Sí, tía Por fortuna no es nada de cuidado Mañana mismo nos vamos a vivir a ojo de agua ¿Ya oíste, viejita? Bendita sea la niña María del Carmen Que tiene ese corazón, esa bondad Ahora mismo vamos a aprovechar Para tirar todas esas cochinadas que tienes allí en Guadazi Que no sirven para nada Cuidado, ¿me tires algo? Mira que si me tiras cualquier cosa de las mías ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a coger todos tus rebozos Todos tus limites Los voy a juntar y los voy a quemar Dale, atrévete Atrévete ¿Y qué vas a hacer? Darte con el comal en la cabeza Ah, ¿sí? Pues mira, hace muchos años que yo me pongo la mano encima Dios los hace y ellos se juntan Pero todavía puedo Aunque digas que pueden conmigo Ya, 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 mejor vamos a tomarnos un cafecito A ver, toca Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo Tú lo has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires pa' tu cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Te quiero Abrázame que el tiempo hiere Y el cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo Abrázame muy fuerte, amor Mantenme hacia tu lado Yo quiero agradecerte, amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma o una a diario Amor yo nunca del dolor he sido partidario Flora, pensé que ya no ibas a venir Por supuesto que vendría Este asunto nos importa a las dos por igual ¿A las dos? No lo creo Tú me dijiste que a Belito no te importaba nada Y sigo pensando lo mismo Lo que pasa que decidí que debía sacarle algún beneficio ¿Beneficio? ¿Es que acaso piensas chantajearme? Ay Celia, por favor, qué palabra más horrible No, lo único que yo quiero es, digamos Alguna compensación por tantos años de silencio Algunos miles de pesos, nada más ¿Y si me niego a dártelos? Entonces no tendré más alternativa que decirle a Belito Que tú no eres su madre, que yo te lo regalé Lo voy a dar de verdad Le destruiría la vida a mi chamaco No pongas algo tan sensible Por supuesto que lo haría A menos que me des una buena cantidad Y todo quedaría en el silencio como antes Pero yo no tengo dinero, tú lo sabes No puedes hacer eso, Flora, por favor Por favor, te lo pido, por Dios ¡Ay, ay, 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 ya, Silvia! Flora, 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 Flora Auxilio, Flora Ay, Dios mío, ayúdenme Ayúdenme Es imposible No quiero dejar de verte María del Carmen Yo tampoco Pero no, está bien Es que no es correcto vernos así Ni sentir lo que sentimos Dame un poco de tiempo André con Débora, le explicaré Tendrá que entender ¿Estás seguro? ¿Qué es lo que quieres decir? Estoy completamente seguro de mi amor No quiero dejar de verte Es lo único que sé No, 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 no Primero Primero tenemos que ser libre Y también debemos evitar Estos encuentros Estás solas por el bien de nuestro amor Dime que no te irás Que siempre me amarás Dime que no es un sueño Que es algo verdadero Dime que no te irás Que siempre me amarás Dime que no es un sueño Es algo verdadero Dime que no te irás Que siempre me amarás Dime que no es un sueño Abrázame muy fuerte Amor Mantenme así a tu lado Yo quiero agradecerte Amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte De una forma u otra Diario Amor Yo nunca del dolor He sido partidario Dime que no es un sueño T новый E si te ama y si te has dado Elo